Música Música I ragazzi abbiamo tagliato un po' di tempo per pensare a nessun incontro e hanno preparato anche delle domande e ci sono otto ragazzi che stavano intendo dei vari pensieri che sono persi Música 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 Sei benvenuto su, sei benvenuto tra noi Música Música Che si è spartito o si trova davanti anche se un ragazzo africano un ragazzo che so inglese o un ragazzo cinese eccetera se viene educato a superlegge la musica fa l'esecuzione come ho detto voi ecco io ho visto tanti ragazzi che in tutto il mondo certo bene con strumenti diversi rispetto a questi magari nobili La música es un lenguaje de las personas que no quieren ni guerra ni violencia, no quieren paz, paz y comunión. Esta es una explicación profundísima, lo aseguro, que hay en el corazón de todos los chicos del mundo. Si no hubiese podido hacer el mescovo, ¿cuáles trabajos le hubiese podido hacer? Cuando era un niño, en la escuela de la edad, o un poco en la escuela media, porque me había cambiado, pero me piacera hacer el machinista de un treno, ¿sabes que el machinista de un treno? En la escuela hay muchos compañeros que provengan de países lontanos, muchos no son cristianos. ¿Cosa puede hacer que se integren al mejor en la nuestra cultura? La amicidia, la primera cosa, ser amici, ser amici y conocer la cultura, conocer la religión, la nuestra religión, las nuestras relaciones, etc. Y terzo, hacer cosas insie, porque cuando se hace cosas insie, ciertamente se nos unimos, nos unimos, nos unimos, nos unimos, nos unimos, uno de ustedes tiene diversas elecciones, ¿siempre? No, ecco, quindi questi sono poi i tre, però sempre con un atteggiamento di grande rispetto, di grande accoglienza, reciproca e soprattutto di condivisione. ¿Cuál es lo que podemos hacer para crear una comunidad scolastica mejor para todos? Creo que esto sea una cosa normal, pero todos somos un poco creatos individualisticamente, podemos pensar un poco a sé, ¿no? Querales un poco creatos, si para recuperar este camino, que es una tentación de construir un muro y don Phone, ¿no? Porque en este modo,ильно deseamos realmente hacer un trío muy cont the praxis, ¿no? Yo soy mentira que haya más la relación del dar y tener el pierdoce, ¿no? En estos meses estamos evaluando cuáles escuelas superiores, es un paso importante porque riguarda el nuestro proyecto de vida. ¿Has algún consejo sobre lo que podemos entender mejor con las nuestras vocaciones? Es un momento muy importante, por mí es un momento muy importante. Para elegir el curso, el proceso escolarizado, el proceso de los docentes. Los estudiantes, desde el punto de vista de cultura, de capacidades que ustedes han adquirido, etc., pueden ciertamente ayudarles, pueden ayudarles exactamente la familia, pero al final ustedes deben decidirlo, decidir un orientamiento en la vida no es más sencillo, pero es partidario. ¡Viva nos irá! ¡Sei benvenuto si tú! ¡Sei benvenuto! ¡Viva nos irá! ¡Porque no sé capir! ¡Porque si va a escoltar! ¡Sei que no! ¡Sei que no! ¡Sei que solo! ¡Sei que en un grande sonno! ¡Viva nos irá! ¡Sei que en un grande sonno! ¡Sei que en un grande sonno! ¡Viva nos irá!